Etanislao Mendoza La agüera estaba preciosa Y Atanacio la quería Como la tenía de moza Llegó a buscarla ese día Se la encontró con Mendoza Cuando del cuarto salía Y se llenó de puror Al verla con aquel pío Porque se le fue un color Y luego otro se le vino Se la arrancó de un jalón Del brazo de su enemigo Entonces Etanislao Se puso como una avispa Las vacas de mis cercados A mí ni un buey me las quita Yo soy toro muy jugado Para matarnos ahorita Y le contesta Medina Hasta me gusta ese gesto Yo nunca he sido gallina También los traigo bien puestos Se peló una verdugía Y se la metió en el pecho Etanislao se ahogaba Y más se llenó de furia Tenía metida la daga Hasta las empuñaduras Pero cuando agonizaba Metió mano a la cintura Cuando Atanacio Medina Pensaba salir corriendo Con tres balas expansivas De una escuadra esmiri hueso Ya no encontró la salida Porque se estaba muriendo Pegó contra la pared Y luego azotó en el suelo No más por no comprender Se van los dos al infierno Si es pública la mujer Jamás tiene un solo dueño